América Latina, tú eres mi campo, mi esperanza Que bonita zona es jovena, que América Latina Que el corazón ardiente, ay, que linda es mi gente Es un canto de esperanza, es un canto de unidad Levantemos nuestras manos, un saludo con la hermandad América Latina, cruce mi canto en tus venas América Latina, tú eres mi campo, mi esperanza América Latina, tú eres mi campo, mi esperanza Esencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara Cuando toda Santa Clara, se despierta para verte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa, con soles de purita vera Para plantar la bandera, para plantar la bandera Para plantar la bandera, con la luz de tus ojos Tu amor revolucionario Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza Donde espera la firmeza Seguiremos Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con fidel te decimos Y con fidel te decimos Hasta siempre comandante Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia En tu querida presencia Comandante Che Guevara